Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Aguaro. Estas son las noticias del día martes 14 de mayo del 2019. Un día turbulento que vimos hacer en los mercados financieros con medidas, digamos, en contra, mutuas, de Estados Unidos y China. Ya se habían conocido durante el fin de semana los anuncios del presidente Trump acerca de extender los aranceles a las importaciones de China, sobre todo los bienes que no habían ingresado en la vista de aranceles, y China imprevistamente, o Carles no está imprevistamente, pero sí por el momento en que lo hizo, tomó una medida similar anunciando que a partir del día 1 de junio va a implementar aranceles y aumentar los que ya están a 60.000 millones de dólares de importaciones desde Estados Unidos. Todo esto generó una alarma mundial que se mantiene en estas olas y generó además un comportamiento muy irregular del dólar, que se mueve a la alza en algunos frentes, a la baja en otros, y sobre los únicos activos que ha crecido de forma muy marcada es ante las monedas de países emergentes. Esto es motivado por una probable baja en las importaciones de China de esos países que normalmente le proveen materias primas. De manera que tenemos un dólar muy fuerte ante las monedas latinoamericanas, un peso mexicano que otra vez se situó por encima de las 19,20 unidades, el peso colombiano que llegó otra vez a un máximo de 3 años, superando las 3.300 unidades, el peso argentino que otra vez frenado por el banco central llegó a los 46,50 pesos, y el real brasileño que dejó un gap, inclusive en la apertura del día lunes y que tocó 4 unidades por dólar. En cuanto a las monedas líderes, el euro se mantiene por encima de 1,12. Parece estar ajeno a las noticias que provienen del propio continente europeo. El índice CEU de Alemania, conocido hoy, ofreció cifras por debajo de lo esperado, pero no le afectó demasiado a la moneda única que se mantiene en una franja muy estrecha de precios, entre 1,12 y 1,12,50 debería superar 1,12,60 para extender sus por ahora muy libias ganancias a la zona de 1,13. Lo mismo sucede con la libra estadina que cayó fuerte el día de ayer, pero en su caso también motivada por una cuestión que no tiene una solución a la vista, que es el Brexit. Y pese a que se conocieron datos de empleo esta mañana que tuvieron o que mostraron la tasa de desempleo por debajo de lo esperado, muy por debajo del 4% ya, la libra no logra recomponerse, no alcanza o no tiene fuerza para llegar a la zona de 1,30. Esta mañana, parecida, los mercados están tomando un cauce algo más normal con los futuros de los índices estadounidenses a la alza, recuperando apenas una parte de la fuerte caída que sufrió en la sala, ya fue el peor día del año para el índice Dow Jones y también para el S&P 500 y el Nasdaq 100. Hoy están ganando, o por lo menos recuperando una parte, y eso también se pone de manifiesto en el dólar yen, que también exhibe un movimiento alcista, favorece al dólar también. En este caso, el movimiento ya tocó 109.75. El dólar yen, si supera la zona de 109.85, podría comenzar a buscar la zona de 110.10 para, en ese caso, tomar impulso y empezar a buscar objetivos mayores. Entonces, hay que acotar que quedaron varios gaps que no han sido cubiertos tanto este lunes como el lunes anterior en el par dólar yen y también en otros pares del yen, como el euro y la libra estandina frente a la moneda ni pobre. También se destaca el alza de la onza de oro, el movimiento lógico después de lo sucedido el día lunes por la mañana, ganó más de 20 dólares en muy pocas horas. La onza superó 1.300 dólares, así se dice, tocó 1.303 dólares por onza a primera hora y cae ahora ligeramente, pero se mantiene en la órbita de la zona de 1.300, por lo cual el quiebre de ese máximo ya lo llevaría a un objetivo de una figura de cambio de tendencia, un doble techo, doble suero, como he dicho, tomando en cuenta el gráfico de cuatro horas que tiene objetivos en la zona de 1.311 dólares. Para hoy, al no haber datos macroeconómicos importantes en Estados Unidos, la atención volverá a estar puesta en las novedades del conflicto que enfrenta Estados Unidos con China. No se esperan demasiadas modificaciones. Sí comienzan a haber declaraciones cruzadas, alguna promesa de Trump de reunirse con el líder chino en el encuentro de G20 del próximo mes, en el mes de junio, pero todavía no hay nada confirmado, hay alguna expectativa optimista por parte del presidente Trump, un conflicto que ahora se profundiza y que está tomando tiendes dramáticos en estas obras. Por eso nos espera una sesión americana muy intensa donde lo que va a mandar es el movimiento de las acciones, por supuesto que esto lo vamos a ver, por supuesto, más puesto de manifiesto en los índices a la hora que abre Wall Street, esto es a las 9.30 horas de este. Una excelente jornada de operación para todos. Nos vemos mañana miércoles.